Vamos a conversar con Jacinto Moreno Vega, él es secretario general de la Confederación Nacional de Obreros Municipales del Perú. Pero contra lo que pensábamos, no solamente agrupa a obreros municipales, llámese trabajadores de municipios distritales y provinciales a nivel nacional, sino también está conformado ahora, con el paso del tiempo, de trabajadores de otras instancias, de otras entidades estatales. ¿Cómo está Jacinto Moreno? Muy buenos días. Muy buenos días. Mi agradecimiento por la invitación. ¿Cuántos, en promedio, cuántos trabajadores tiene afiliados la Confederación? ¿O cuántos sindicatos en principio? Nosotros tenemos en este momento, somos 10 federaciones. Cada federación tiene agrupado una cantidad de sindicatos. Entonces, en relación a trabajadores, en este momento tenemos un promedio de 9.000 afiliados, entre 8.000 y 9.000 afiliados. Es el promedio que tenemos. De 8.000 a 9.000 afiliados. Claro, la Confederación, digamos, agrupa a federaciones, y estas a su vez, como lo acaba de decir, agrupa a los sindicatos. Así es. Los trabajadores del sector estatal están anunciando una movilización nacional para el 30 de mayo. Y yo quería mencionar que incluso el día de hoy están protestando también trabajadores del Ministerio de Salud. ¿Qué ha pasado en el caso de ustedes? ¿Por qué este reclamo? Parto expresando mi saludo hoy día. Es el Día del Servidor Público a todos mis compañeros. ¿Cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es que se nos ha venido... Acá son dos temas expresos. Uno es negociación colectiva, el otro es ley servir. En lo que respeta, negociación colectiva. Se nos ha venido restringiendo, primero, a través del Decreto Supremo 08, el incremento de remuneraciones. Hoy sale el decreto... ¿La negociación colectiva la presentan ante quién? ¿Ante el Ministerio de Trabajo? Ante el empleador. No. En este caso, los pliegos descentralizados es ante los municipios, en nuestro caso, en el Poder Judicial, al sector que los agrupa. Prácticamente nosotros vemos los pliegos descentralizados. Entonces, ¿qué ha sucedido? Nos sacaron... Salió el Decreto Supremo 08, 2022, y nos restringió los incrementos remunerativos. Posteriormente, este año, sale el Decreto de Urgencias 06, 2024, y nos restringe el carácter de bonificación. Entonces, prácticamente nos han amarrado las manos. Y el propio gobierno ha reconocido que hay una recesión económica, los precios han subido y todo ello. Entonces, no comprendemos esa actitud. Pero, ¿de dónde viene esto? Viene de los informes de carácter vinculante que va sacando servir. Esos informes de carácter vinculante llegan a ser Decretos Supremos, Decretos de Urgencia. En este caso, por ejemplo, hemos sufrido en el 2020 el Decreto de Urgencias 014, que nos negaba todo tipo de incrementos de negociación colectiva. 2020. En el 2020. Eso fue este derrogado y salió la 3.11.88 Ley de Negociación Colectiva, sobre la cual hemos estado negociando. Y nuevamente Servir comienza a poner su pirámide de informes hasta llegar al informe vinculante y nos niegan lo que por ley nos corresponde. ¿Son inconstitucionales? Son inconstitucionales. Pero nosotros tenemos un tiempo parametrado, que es hasta el 30 de junio que podemos negociar. Entonces, por ello hemos pedido la derrogatoria al Congreso de la República de, en este caso, el Decreto Supremo 06-2024 y también estamos pidiendo la derrogatoria del Decreto Supremo 08-2022. ¿Eso va a permitir qué? Que se pueda negociar incrementos remunerativos. Que se pueda, por lo menos, recuperar la pérdida del salario que hemos tenido por la situación propia de la inflación. Eso está en manos del Parlamento Nacional. En eso está en manos del Congreso. Nuestro otro tema es concretamente contra Servir. Como le mencionaba hace unos minutos, Servir saca unos informes, comienza a armar una pirámide para llegar al informe vinculante y golpear. ¿Qué es lo que ha pasado con Servir? Servir en 10 años se ha gastado mil millones de soles. ¿Y cuál es el producto? El producto que tiene Servir en este momento es el 0.1% de trabajo desarrollado. Entonces, ¿una institución así le sirve al Estado o no le sirve? ¿Ustedes piensan que debe ser desactivado Servir? Debe ser desactivado, primero, porque no ha cumplido la labor que le fue encomendada. Y estamos hablando de 10 años, más de 10 años. No estamos hablando al año. Pero ¿qué más va más allá? O sea, fuera de la situación económica y todo ello, no hay ningún trabajo desarrollado. Y saca el informe 1882, que es un informe que cambia las reglas del juego y dice, no, oye, vamos a tomarte las evaluaciones. Si no cumples, vas a salir despedido. ¿Es malo evaluar? No, es bueno evaluar. El problema es quién lo evalúa. Y en este caso, Servir, ¿tiene la capacidad moral de evaluar? Han pasado más de 10 años. No tiene la capacidad. No tiene. No, usted dice, no tienen los de Servir la capacidad de evaluar. Por lo tanto, no debe haber evaluación. Nosotros recalcamos, el servidor público no tiene miedo a las evaluaciones. Pero en este caso, ¿quién evalúa a quién? O sea, ¿quién debe evaluarlos entonces? Nosotros estamos dispuestos a estar en nuestras propias instituciones que nos pueden evaluar. Porque ahí está nuestro centro de trabajo. ¿Quién más que nuestro centro de trabajo sabe cómo desarrollamos nuestras labores? ¿No es poner al gato de despensero ahí que la misma institución se encargue de evaluarlos y no servir? El problema es cómo se desarrollan esas evaluaciones. Por eso justamente decimos, ¿no? Aquí hay un problema. Se han cambiado las reglas del juego de la noche a la mañana y me pones aquellos compañeros que han ganado por sentencias judiciales, consentidas, pasar a un régimen. Ahora ya no solamente, ojo, ya no eres CAS. Ahora es 276, ahora es 728. A todos los pongo en el mismo saco, todos los pasan de evaluación y, ojo, quedas, si es que no pasa la evaluación, quedas desvinculado. Mira, la palabra desvinculado. ¿Qué debe pasar con los que no pasan la evaluación? Por eso repito, el servidor público no tiene miedo a la evaluación. No, 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 pero yo digo, yo le digo a usted, ¿qué debiera pasar con los que no superan una evaluación? Ahí están las capacitaciones, las capacitaciones que no se dan. En el sector público las capacitaciones no se dan. ¿Y sabe por qué no se dan? Por una sencilla razón, ¿no? Que está el compadrazgo, que está el amiguismo, que está el pago político. Entonces yo voy poniendo a quien yo quiero. ¿Y dónde está Servir? Estadio Servador. Entonces por ello decimos, no, acá no hay este, este, el presidente Servir dio a entender que había una connotación política, una cuestión así, falso. Completamente falso. A la luz de los hechos, de lo que ha desarrollado Servir, es completamente falso esa apreciación. Muy bien, entonces ese es el sustento, ese es el argumento para la movilización de mañana. Así es. Primero, como decimos nosotros, respeto a la ley de negociación y el respeto al derecho al trabajo, ¿no? Porque se está tentando, uno, contra mi derecho de negociación colectiva y dos, con una ley de ceses colectivos, se está tentando mi derecho al trabajo. Entonces, el sector público, hoy día se viene agrupando, se viene agrupando y esto no hay quien lo pare, ¿no? Empezó como una pequeña y hoy día, pues, los miles y miles de trabajadores se vienen agrupando en torno a que ven que su puesto de trabajo está en riesgo, está en peligro. Y, ojo, esto que va a suceder, quizás ya nosotros que hemos pasado 25, 30 años de servicio, ya estamos ya para, ¿no?, para en un determinado momento ya pasar a cese. Pero los jóvenes. Lo estamos haciendo por todos esos jóvenes que están entrando a los 30 años, 40 años y lo que esos compañeros que han pasado toda una vida como CAS y no tienen los beneficios ni derechos laborales. ¿En qué va a consistir la movilización de mañana? ¿Dónde se van a concentrar? ¿Hacia dónde se van a decidir? Vamos a exigir al Congreso de la República, así como se incrementaron de la noche a la mañana, ¿no?, una cantidad económica. Sí, ellos ganan mucho dinero. Nosotros, nosotros que tenemos sueldos paupérrimos, ¿no?, exigimos que el Congreso vea, vea la exigencia de la robatoria que le estamos pidiendo. Y, ojo, que no lo amarren, pues. ¿Usted sabe cuánto gana un parlamentario en 5 años de gestión? Cerca de 2 millones de soles. Imagínese usted. Mañana ustedes van a ir al Congreso, entonces. Más o menos, ¿cuál es el promedio de trabajadores que van a asistir? ¿200, 300? No, estamos hablando por lo menos, lo mínimo, lo mínimo, el día de mañana deben estar marchando 5.000 trabajadores, lo mínimo. ¿No los van a dejar llegar al Congreso? No, sí nos van a permitir llegar al Congreso. Creo que sí nos van a permitir llegar al Congreso y le pido al presidente del Congreso, ¿no?, que vea estos temas que son de derechos laborales, que está afectando, como repito, a todo el sector estatal. Muy bien. Aquí no es que se está quedando un grupo aparte, no. Acá se está agrupando a todo el sector estatal y, por primera vez, veo que todo el sector estatal se está agrupando en torno a esta medida. Listo. Señor Moreno, ha sido muy amable. Muy agradecido a usted. Muchas gracias por su presencia. Gracias.